Vivo obsesionado, yo te dije claro Que Cupido llora cuando no estás aquí Que ya te he olvidado, hemos terminado Pero estas paredes no dejan de insistir Y me recuerda que te extraño, esto me hace daño Daño porque, porque ya no te tengo aquí Y eso no te deseo a ti ¿Por qué? Hace tantos daños Daño porque, porque ya no te tengo aquí Y eso no te deseo a ti Porque ya no te tengo aquí Y eso no te deseo a ti Porque ya no te tengo aquí Y eso no te deseo a ti Me dijiste nunca te dejaré Porque yo te regalé amor Te lo pido en la Wisin y Yandel Venga baby, de eso recorre Si yo te quiero y tú me quieres Entonces baby, ¿por qué no vienes? Si soy tu nene, ¿qué te conviene? ¿Por qué? Yeah, 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 yeah ¿Por qué me tratas así? Como si no fuera nada Sigues mintiendo y eso a mí no me agrada ¿Por qué me tratas así? Como si no fuera nada Sigues mintiendo y eso a mí no me agrada Daño porque, porque ya no te tengo aquí Y eso no te deseo a ti ¿Por qué? Hace tantos daños Daño porque, porque ya no te tengo aquí Y eso no te deseo a ti Porque ya no te tengo aquí Y eso no te deseo a ti Porque ya no te tengo aquí Y eso no te deseo a ti Gustavo Alixier Dani Romero Y eso no te deseo a ti